En episodios anteriores ¡No! ¡No! ¿Por qué me toca Pokémon de mierda? Voy a curar a los Pokémon, ¿ok? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me toca esto? ¡No! ¡No! ¿Por qué tengo un equipo de mierda? ¡No! ¡Hola! Pues hemos perdido el Pokémon de aquí Aquí también podemos capturar Un Slowbro Bienvenidos una vez más a mi canal de SeaCounty Vamos a seguir la historia Del Super Pokémon Hoy vamos con el arco del torneo Aquí se nos puede acabar aventura porque eso ya es un torneo mundial Vamos a vivirlo Y... a ver... creo que tengo Los Pokémon más o menos bien Voy a ver lo que tenía el ítem, este se lo voy a quitar Vale, vamos a dar ítem Le vamos a dar Pokémon Le vamos a dar Pokémon, digo yo Vale, Metrónomo Un Pokémon que tiene este... Vale, bostea cuando otro Si resisteas se mueve... No está mal Metrónomo Cuando un Pokémon tiene este ítem Cuando un Pokémon tiene este ítem Me incrementa, ok Skull Fossil Vale, este es un Pokémon Air Ballum Mientras el Pokémon flota en el aire pero cuando le pega se quema Ostia, es un poco mojo Un ítem paradito Aquí hay una mierda de ítem De ítem, Bin Plate Tipos Psíquicos Bueno, se lo vamos a dar a este El tipo psíquico no está mal Y a este... no, Swiss no A este le vamos a dar el ítem No sé si será uno contra uno o qué será A este le vamos a dar el... El Metrónomo Vale, creo que voy a poner Ahí Brancito primero Uy, Brancito digo yo Ahí está aquí Y por si acaso Predator es que está fuerte Creo que voy a poner Predator segundo Tercero fueguito, de acuerdo Ok, vamos al torneo Vamos allá Hola Ibran, ¿qué tal estás? Y Nora Finalmente podemos empezar este torneo Todo el mundo está esperando Vale, vamos a hacerlo en modo esports Vale, ya que es el primer torneo Vamos a hacerlo en modo esports Bienvenidos estudiantes Espero que estéis todos preparados Para uno de los torneos más importantes Que se han hecho Donde dos nuevos estudiantes Desde la ciudad de Telnord Damián Ibran Se han metido en el puto torneo Por la puta cara Sin estar aquí apuntados Ooooooooo A ver, te van a todos Tenemos ocho estudiantes Preparados para competir Y competirse en campeones Y así es como empieza Kyle contra Ibran Toby contra Vian Tamara contra Nora Y por último Simon contra Daniela El primer combate va a ser Kyle contra Ibran Kyle con dos pokemos Es un... ¿Qué mierda es eso del Selgon? ¿Qué mierda es eso? Voy a meter con el D7 este Ahí va Le pego un bocado Goku flincheo Uff, que usted me está dando Espérate, porque claro Luego me dejarán Yo creo que estos tipos Zepes, ¿no? No, Fogito, tú no RANDES se va a entrar en juego Sergonestai y su caparazucito Recibe un bocado RANDES El otro bocado Le absorbe la vida No muy efectivo ¿Qué mierda Pokémon es este entonces? Voy a sacar a Predator Eh, para que le baje el ataque Me va a bajar la defensa Toma ataque ala Oh, lo tomamos No me da experiencia, eh ¿Qué Pokémon ha dicho que iba a sacar? No me he enterado Voy a sacar a Osoyogi Osoyogi sale Sale Soutland Soutland Ostia, Goku está en la mierda Creo que Goku sería perfecto Voy a sacar a... A Fueguito Ahí saca un mierda perro Lo identifica Le pega un bocado Ahora es efectivo Le va a meter una doble patada al pollo ¡Ostia, que mierda me ha pegado! Uy, vaya Tatsumaki de Fueguito Que elimina al perro de mierda Ostia, porque como no me curen los Pokémon Esto va a ser imposible Y Ninja Boy Se va con la cabeza agachada Porque es una vergüenza Y anunce Primera ronda Y vamos El estadio está volvindose loco Restos resultados Damián ha pasado Nora ha pasado Y Simora ha pasado de ronda Siguiente batalla Contra su rival Damián tres Pokémon de mierda ¡Ja, ja, ja, ja! Saca un puto Kakuna ¡Uh, me los han curado todos! Menos mal Saca un Kakuna de mierda Fueguito que entra Kakuna que lanza su mejor ataque Y al correr Kakunita al correr Esceptible No sé lo que es Pero parece que es tipo bicho Pues eso, sale como un karate, eh Qué malo Uf, no es mi efectivo, eh Vale, vamos a sacar a meter Pokémon ¡Oh! Porque parece tipo lucha o algo así ¡Sale Goku! ¡Esquiva el karate chop! ¡Sí señor! ¡Nichet! Hostia, pero el otro Me ha destrozado, eh Me la voy a jugar Voy a cambiar de Pokémon Porque tengo miedo ¿Qué puedo cambiar? Que me sude la polla Que me pegue Este que tiene Predator Que tiene el ataque rápido ¡Joder! Pero que super Pokémon es ese Efectible al correr Va a sacar a Servin No sé qué coño es un Servin Qué mierda es eso Ataqueala, Cuarrín A ver, ha tirado un ataque de agua O sea, entiendo que Randes aquí ¡Randes! Entra en juego No es efectivo Se está curando con el World Thrust Toma, ha sido en tu puta cara Pero se cura ¡Asorbe! Voy a intentar Voy a intentar Hostia, es que me puede matar, eh Sleep Power Lo duermo Necesito un par de turnos Que se siga durmiendo Para que Randes se cure Randes Randes lo está humillando Lo está humillando ¡Randes se despierta! ¡Randes le absorbe la vida! ¡Se va a curar! ¡Randes! Una última modita ¡Y al correr! Llega a la final Ibran Llega a la final A la final A la final A la final Señores, Ibran en su primer torneo Llega a la final Llega a la final del pueblo No me acuerdo cual ¡Que partida! ¡Que increíble! Estos entrenamientos Realmente lo están dando todo ¡Atención! El score Llega a la final Llega a la final Llega a la final El mejor entrenador Ganará Espero que vayan a curar los pokemons Si no hemos perdido Tres pokemons de mierda Saca un Claydol ¿Que mierda es eso? No lo se Lidshade Tumba rocas Toma hostia Moot Slap Da igual ¡Vamos Goku! Todos con los brazos arriba ¡Y Goku vence el primer combate! ¡Me va a sacar Arceus! ¿En serio tiene el puto Arceus? Estamos ¿Estamos de broma o que? Es que esto no le afecta A ver ¿Con que gano yo a Arceus? ¡Saco a Randes! Es que... ¡Randes contra un Pokémon legendario! ¡Duérmelo! ¡Bien Randes! ¡Bien Randes! ¡Bien Randes! Esto no hace una mierda ¡Envenénalo! ¡No! ¿Esto funciona alguna vez? O es que el veneno no se puede usar ¡No le quito nada! ¡No le quito! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡No le quito una puta mierda! ¡Vaya! Voy a sacar a fuego ¡Arceus! ¡Que coño Pokémon es! Voy a tener que usar aquí Arceus ¿Haces un Pokémon de tipo normal? ¡Pero es tipo normal! ¡Doble patada! ¡Eso le duele a Arceus! ¡Super efectivo! ¡Estamos en la pelea final! ¡Gente! ¡Doble patada! ¡Arceus! ¡Ay! ¡Está fue aquí a derrotarnos! ¡Punto legendario! ¡Mahwile! ¡Tú! ¡Te vas a ir a tomar por culo! ¡Toma llamas cabrón! ¡Campeones! ¡De la escuela de entrenadores! ¡Sin ir a clase! ¡Estudiar no vale para nada! ¡Ibranes en uno en el top! Lo que no sé es que aquí la pueden palmar los Pokémon ¿eh? O sea... Randy, si estás viendo esto dime ¿Aquí la pueden palmar los Pokémon? ¡Que vaya huevos! Bueno, soy el Champions ¿eh? Eso es todo lo que tenemos Espero que os haya pasado esto bien Como suena un increíble torneo Hombre, no va a ser un increíble torneo Cuando me han bajado un puto Arceus La siguiente vez en el torneo Espero que todo se vea... No olvidéis... Estudiar mucho ¿Para qué estudiar? Si me llevo al torneo ¡Vaya torneo! La batalla de Nola En la final Ha sido bastante excitante Ha sido bastante buena ¿eh? En la final podría ser mejor ¿Qué dices? Quiero darte esta T.M. Red War ¿Me han dado una cárcel? ¿En serio? ¿Para aquí el John Hale? Esta T.M. es para el retorno Tú puedes... Para... Vale Tus Pokémon... Dos horas... Uno toma tal... Yo soy el tercero ¿Me llevo a alguien? No... Tú te comes una mierda Hostia... El chaval este es el perdedor de la serie ¿eh? Vale... Ahí hay un gimnasio Se especializa en fuego y césped ¿Vale? Lo recomiendo Vale... Dos riesgos... Esto es una carrera... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Damián... Ok Damián... Ok Damián... Vale... Bueno gente... Pues hoy ha sido más corto y... El este ¿eh? Mira... Diez minutillos... Creo que está bien ¿Vale? El otro se me fue más largo... Pero esta vez... Es el capítulo... El arco del torneo ¿eh? ¿Cura los Pokémon? No sé por qué... Pero lo juro... Vale... Pues... Lo vamos a dejar aquí... Ahora... Lo que no sé... ¿Dónde coño? Se va al sitio ese... Ahí voy a probar un poco más... Si ha sido largo el vídeo... Para que pase 10 minutos... Vale... Ya pasé 10 minutos... ¿Esto qué es? Minatown... Vale... Y esto es una ruta nueva... Donde podemos capturar Pokémon... Vale... Pero esto lo vamos a hacer el próximo día... Voy a comprar Pokéballs... Eso sí... Como si no hubiese mañana... Para que no se me olvide... Aunque... Creo que tengo un montón de Pokéballs... A ver... Tengo 22 y unas... Por valor... Voy a comprar 10... Voy a comprar... 10... No... Voy a comprar... 11 creo que era... A ver... Vale... Para que tenga una Premier Ball de esas... Vale gente... Pues lo vamos a dejar aquí... El próximo día... Vamos a seguir con la aventura... Hoy ha sido el torneo del poder... Ha sido mucho más corto que el otro día... Pero el otro día quería pelearme con los entrenadores... Y buscar al chaval... Y... Nada... Pues a ver si llegamos al próximo gimnasio... Y... Seguimos con esta racha... Y aparte las nuevas capturas... Nos vemos... Safe... Deu... 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 Beata... Deu... Gracias.